Imaginaros un reino, el reino de Navarre, que está en constante guerra con otros territorios y para defenderse tiene que formar a sus jóvenes en la guerra, en las batallas. Imaginaros también que eres una chica de apariencia frágil y que quieres ser escriba porque llevas toda la vida formándote como escriba con tu padre, que también lo es. Esa es Violet, la protagonista de Alas de Sangre. Una chica, como os digo, aparentemente frágil, que llevaba toda la vida rodeada de libros con su padre, que también es escriba, y le encantaban los libros, es una estudiosa, pero su madre, que es una guerrera, es una jinete, decide que no, que ese no va a ser su futuro y decide obligarla a que acuda al colegio de guerra a Batllat, no sé si lo digo bien, perdonad, para formarse como jinete de dragones. Ese es, por así decirlo, el inicio de esta novela, que creo que ha sido un bombazo, esto me lo regalaron para Reyes, me ha encantado, he devorado el libro, esta es la sexta edición, y me he quedado totalmente enamorada de la historia, de los personajes, o sea, no sabéis, me ha fascinado, o sea, me ha fascinado toda esta historia que se ha creado alrededor de este reino de Navarre, y sobre todo alrededor de este colegio, al que tiene que acudir Violet, para convertirse en jinete de dragón, cosa que ella no quiere, entonces también me ha fascinado el hecho de que los dragones, los dragones también son los que eligen a los jinetes, con ellos se pueden comunicar, con el resto no, dicen que son animales muy caprichosos, y que te pueden matar a la mínima. Con todo eso, es como Violet entra en este colegio, queriendo todo el rato ser escriba, pero tiene que ir pasando diferentes pruebas para poder convertirse en jinete de dragón, cosa que ella no quiere. A todo eso, añadirle que allí está Dain, un amigo de la infancia de Violet, que ya es jinete de dragón, y que la va a ayudar, un amigo muy, muy sobreprotector. También nos vamos a encontrar a otros personajes, la madre de Violet, que es todo menos una amorosa madre, el padre ya no está, lamentablemente falleció, y ella tiene dos hermanos, mira, que es otra jinete de dragón, que es muy conocida y que es muy parecida a su madre, ella es todo lo contrario, ella se parece a su padre, y también estaba su hermano, que su hermano también falleció, que era un reparado, que es otro tipo de, a los jóvenes se le podían formar diferentes cosas. Entonces, la élite son esos jinetes de dragones, entonces, aparte de encontrar todos estos personajes, también se van a encontrar personajes que están marcados, porque eran hijos de rebeldes, y entre todos esos marcados hay un personaje que es Shaden Rioson, que es al que Violet le tiene más miedo porque está convencida de que la quiere matar. Desde el momento que se cruzan los ojos, ella nota ese odio hacia ella, un odio que, como él, la mira a ella. Todo esto que os estoy comentando es el inicio de este fantástico libro, que aunque veáis que es un tomo muy grande, si os gustan las aventuras, el misterio, incluso el romance, la fantasía, los dragones, los dragones es algo maravilloso. Os lo recomiendo muchísimo. O sea, como os digo, lo he devorado. Casi a finales de febrero va a salir el segundo tomo, que es Alas de Hierro. Yo ya lo he encargado porque no puedo... O sea, después de leerme este primer tomo, tengo que continuar con esta historia, porque realmente me ha fascinado. Me ha fascinado tanto que he querido dibujar uno de los dragones. Shaden Riorsen, cuando Violet lo conoce, ya es un jinete de dragón y tiene una preciosa y letal dragona azul. Entonces he querido hacer uno de estos dragones. En este caso la he hecho a ella, a esta dragona, porque me gustaba mucho. En la descripción es un dragón de cola de daga, creo que era. Es un azul más fuerte, pero me apetecía hacerla con este tipo de azul. Entonces, no os quiero desvelar mucho más de la historia. Lo único que os diré es que es una historia fantástica de fantasía, donde vais a ir conociendo personajes, vais a ir queriendo mucho a unos personajes, odiando a otros personajes. Violet es un personaje femenino increíble, porque es lo que os digo, es más pequeña, aparentemente más frágil, tiene propensión a romper sus articulaciones, a hacerse daño. Pero ella continúa. Y ella, aparte, es una estudiosa y tiene ventajas con respecto a otros debido precisamente a eso. Que es una estudiosa y tiene buenas ideas y al final se puede llevar alguno de sus libros, porque para poder entrar en el colegio puedes entrar con la mochila que puedas cargar. Su hermana Mira le ayuda a preparar esa mochila, pero le permite que se vaya con un libro de los que ella escogía. Y ese libro, si os lo leéis, ya sabréis a lo que me refiero. Ese libro es muy importante también para ayudar. Y bueno, lo único que os tengo que decir es que yo sería escriba, yo habría intentado ser escriba, indudablemente no habría podido ser jinete de dragones, porque yo el parapeto, que es la primera prueba que tienen que pasar los que quieren ser jinetes, tienen que pasar por un parapeto. Yo no habría pasado el parapeto. Ya os lo puedo decir. Y bueno, espero que lo leáis. Si ya lo habéis leído, me encantaría vuestros comentarios. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Gracias.